Recuerda que puedes conseguir skins gratis y tokens mucho más barato mediante los bonos y reembolsos de Eneva. Entra en el enlace de la descripción o del comentario fijado y elige el paquete que quieras de tokens. Vas a tener un bonus muy grande de tokens dentro de ese paquete y además un reembolso del 10% de todo lo que compres. Este reembolso se irá acumulando en tu cuenta y podrás utilizarlo para comprar más tokens de forma gratuita cuando quieras. Hay muchísimas formas de pago disponibles y es un método totalmente legal y que directamente mandará los tokens a vuestra cuenta. Así que ya sabes, si quieres tener un 10% de tokens gratis, cómpralos en Eneva en el enlace de la descripción. Ya estamos aquí, familia. Bueno, me he autofiliado de AD Carry y como estoy ahora con el chip de Jujutsu, pues me he jugado una Garo y bueno, pues pasan cosas. Es una AD Carry que, bueno, ya hemos hablado de ella muchas veces y tiene un problema y es que el early game que tienes bastante pocho, pero llega un punto de la partida en la que sientes que no puedes perder. Vale, es un poco como pasaba con Telanas y al principio no me daba feels de Telanas, ahora sí que me da feels de Telanas cuando la juego. Entonces, bueno, vamos a darle caña. Vais a ver mi early game que es bastante lamentable. Además tenemos una consorte Yu en línea que es uno de los counters naturales del resto de AD Carry. Entonces, bueno, hay momentos de sufrir, pero hay momentos de pasarlo un poquito bien. Disfrutadla. Buena familia, me he puesto de segunda opción. Sabéis que esto pasa mucho. Los que juguéis bastante Hawk, pues muchas veces os autofiliará en otra posición. Y bueno, pues eso pasa. Tengo jungla de primero y ADC de segundo. Entonces, bueno, pues nos toca ADC. Pero no pasa nada. Seguimos con la temática Jujutsu Kaisen. Tenemos nuestra maravillosa skin de Garo, la cual pues nos va a dar muchas alegrías también, ¿vale? Cada vez me siento más cómodo jugando Garo. Al principio no me gustó mucho cuando la jugué la primera vez hace mucho tiempo ya. ¿Os acordáis al principio que probé el juego? Me dijisteis, Garo, Telanas, tal. Y dije, bueno, pues no se parte tampoco mucho, ¿no? Bueno, pues ahora le estoy pillando cada vez más el rollete. Debo deciroslo. Debo deciros que... Oye, déjame en paz. Debo deciros que cada vez me estoy sintiendo más a gusto con ella. No puedo hacer mucho ahí para pelear eso, ¿verdad? Bueno, me va a matar. Vale, le hemos estilado. Joder, lo que pega, cabrón. Bueno, ha rotado aquí todo el mundo, así que nada. Damos por hecho que solo vamos a perder y no pasa nada, está bien. It's good. No sé qué hace esta señora aquí, la verdad. Aparte de molestarnos. Joder, macho, lo que pega, tío. Qué asco. Mira que le tengo asco a la mierda de la... Por eso que mira que le tengo asco a la putísima mierda de Consorte Yu, de verdad te lo digo. Qué putísima pereza de champ. Jugar a de carry contra ella es terrible, tío. O sea, básicamente te obliga a jugar a de carries un poco diferentes, ¿no? A ver, luego pues le puedes explicar cosas. Cuando la partida avanza un poquito. Pero hasta que llegamos a ese punto, holy shit, da perecita. Vamos a baquearnos, creo. Podemos, ¿no? A ver si está esta señora aquí y nos podemos quedar. No, vamos, ¿no? Eres gran baqueado, no lo sé. No, siguen aquí. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, no pasa nada. Es una exageración lo que quita el misil, ¿eh? Y te pega un hostiazo que te arranca la cabeza. Vamos a baquear, quiero volver full. Tanto de maná como de vida, ¿vale? Así que nos volvemos a línea y vamos a intentar hacer cositas. Necesitamos escalar un poco. Vaya el momento en el que Consorte Yu va a tener que activarse la segunda o se va a morir, ¿vale? Cuando nosotros estemos cerca de ella. Así que no suframos. Aquí no hemos perdido absolutamente nada porque se han hecho el... Vale, eso es malo. Bueno. Hostias. No puedo evitar estas rotaciones en la vida. Mi equipo va como una hora tarde, ¿no? Lamentablemente. ¿Tienes alguna habilidad para pillarle o...? Vale. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Tenemos el problemilla de siempre. El escalado de Garo. En Early Games somos bastante inútiles. Tenemos un counter muy fuerte delante como es Consorte Yu. Pero, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Al final el escalado lo tenemos. Si nos abren un poquito la front line... Vale, tenemos primer ítem. Primer ítem mi bota, estamos bien. Es que la bota torre cae ya, claro. Todo el mundo por aquí, brother. Vamos a pegar un poquito para caer a la mana. ¿Cómo me vendría un blue, eh? Vamos a limpiar esto de aquí. Necesito manada, ¿vale? Eliminemos las oleadas de sustruir. Vale. ¿Cuánto oro nos sacan? Un poquito. Vale, estamos bien todavía. Aún estamos en partida, ¿no? Hostias, que muerto estoy, ¿no? Si me la encuentro así de frente, no puedo hacer nada. Se ha tirado invulnerabilidad y me mata antes. Qué rota está la diadía, eh. Qué locura. Diadía está rotísima. Holy shit. No he podido jugar peor al Zidong, ¿eh? No me dio tiempo a moverme de ahí. No pensé que se dieran la vuelta así con esa facilidad, ¿eh? No pensé que se dieran la vuelta por mí así tan hardcore, la verdad. Los subestimé un poco ahí. ¿Vale? Si por lo menos me hubiera llevado kill, hubiera sido medio worth. Vale, estoy jugando un early bastante desastroso, ¿eh? La consorte Yu esa me ha humillado la línea y a partir de ahí me está costando recuperarme. Estoy hasta la polla de la invulnerabilidad física de los cojones lo que dura esa mierda. ¡Qué asco, tío! Matar a esa puta, joder. Venga, invulnerabilidad física, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan ahora? Muere, puta. Dios, lo que ha costado. Ya, pero aquí la rotación esta suena un poco desastrosa. Nah, ya aquí estamos rotas. No tiene senso. Vale, está bien. Necesito farmear, ¿eh? Tengo 4.000 de oro, tendría que tener 5k ahora mismo. Tengo que farmearme todo lo farmeable ahora mismo. No, necesito un k de oro más. Y dejar de hacer el ridículo. Ah, ¿me lo dejas? Gracias. Vale, tenemos dos ítems. Ok, podemos jugar ahora, ¿eh? Tenemos flash, tenemos dos ítems. Tengo que no ser guansoteado. Y a partir de ahí podemos ser felices. ¿Puedo estar más rato tuneado? Tiene todavía la emulera habilidad física, ¿verdad? Vale, bueno, está bien. Podría haber salido peor esta pelea. Para como íbamos... Para como íbamos no ha sido del todo mala pelea, ¿eh? Si yo voy a tener un pelín más de oro... Reventamos a todos. La San Juan tiene mucho oro, hay que tener cuidado con ella, ¿eh? La San Juan tiene muchísimo, muchísimo oro. Tenemos que tener mucho ojo con ella. Pero esta partida es ganable, ¿eh? Es ganable totalmente. Me gusta mucho el rol de ADK en Honor of Kings, tío. Me gusta casi más que el de Hongla, diría. Los libros se pierden fácilmente. Es muy divertido jugar ADK en el Hawk, tío. Son de civilizaciones duran para siempre. Son de civilizaciones duran para siempre. Pero también han salido un peligro. Han salido un peligro. Pero nuestra Señora toca el servicio. ¡Bienvenido! 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 Me llega a matar con el ejecutar Y no se muere Es increíble lo del Doom Y el pesado este por detrás Muere coño Vale, está bien Esta va a ser una partida sufrida, ya os lo digo Partida sufridita se viene, chavales Creo que vamos a ganarla, sinceramente Pero va a ser una partida difícil Va a ser la típica partida en la que va a llegar una teamfight En la que voy a estar bien posicionado Y voy a matar a todo el mundo de tres flechas En cuanto escale un poquito más Creo que tiene pinta de ser eso esta partida Pero tampoco quiero confiar Porque tampoco está eso seguro A la que me entre el Doom como me ha entrado ahora A la San Juan o cualquiera A mí me guansotean Entonces tampoco puedo hacer grandes cosas en ese sentido Encima ahora no tengo flash Hostia, como quiero un azul, eh Creo que el azul nos viene mejor a nosotros Que a cualquier otro Mi equipo está peleando, tío Voy por allá, equipo Aguantad Esta es una de esas peleas en las que os he dicho que podía pasar Nos hemos llegado tarde Nos hemos puesto a pegar un poquito gratis Y a partir de ahí Cositas A partir de ahí han pasado cositas A la que pilla la puta esa ahora Con el daño que tengo Como le pegue tres flechazos Sin la invulnerabilidad física A la one-soteo Nada, ya estamos full locos Full farmeo Full bananeo Como no le cuesta escalar a Garo, tío Pero en el momento en el que escalas un poquito Te posicionas bien en una pelea Las cosas que hace, eh Cuando llegas a ese punto Las cositas que hace Qué traviesa es, eh Algo nunca antes visto más tarde Tu equipo destruyó una toma Eliminaste a un enemigo Estamos en ese punto dulce del champ ya, eh Estamos en ese punto dulce del champ Estamos en ese punto bonito y dulce del champ Mira de críticos le metemos, eh Le metemos críticos de un K, eh Al tanque Críticos de un K al tanque, eh Ah, es lo que os digo Estamos en un punto ya que Estamos en un punto ya que buena suerte GG Eh, qué voy a deciros, Garo O sea, es un personaje que parece que no hace absolutamente nada en el early Que te cuesta escalar un poquito Y a la que pillas dos, tres ítems y te posicionas bien en una pelea Se acabó, ¿no? O sea, empiezas a pegar unas opciones Llegas buffo azul Puedes tener la primera activa todo el rato Te activas la ultimate y a pegar hostias No hay más, ¿no? Bueno, creo que ha sido una buena partida Hemos hecho un 30% del daño Que no ha estado mal No ha sido una partida brillante Sobre todo por el early game Mi early game ha sido muy malo Hemos empezado muy muy mal En cuanto al early Pero bueno, al final luego hemos maquillado el K de A 6-6-10 Como digo, 30% del daño del equipo hecho Hemos hecho de carry Que es lo que hay que hacer A la hora de pegar hostias Y bueno, en general una partida Y conseguimos ganar Aunque ha habido momentos Que ha parecido difícil